Lo importante era, obviamente, que se trata de votar el preso hoy, que hemos podido hacer un partido bastante inteligente en su parte, cuando obviamente se la prestigia, para llegar a ir al frente, no pasa nada, 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 no pasa nada. Y yo creo que la pregunta es el sentimiento del gol, ¿Qué pasa en ese momento por su cabeza? que están, y a todos los que tuvieron momentos, la situación y sí, el directivo, entonces a su fe también, obviamente, y gracias a Dios, estoy en un club también que me abrió las puertas, y nosotros vamos a hacer las cosas bien. José, y además...